Viene ese invierno, nadie quiere estar frío o dejado en la oscuridad. Es por ello que las compañías de energía en Little Rock han estado tomando las precauciones necesarias y corriendo la voz sobre qué hacer en caso de que su casa, verdad, necesite arreglos y para poder prepararse adecuadamente antes del clima invernal. Más detalles se lo traemos a continuación. También, expertos en el tema ha aconsejado que en la temporada invernal se trata de ser proactivo en lugar de reactivo. Por ejemplo, uno de los consejos es asegurarse de cambiar los filtros con regularidad. Tener un filtro sucio definitivamente puede hacer que su sistema trabaje más duro y que enfermedades o alergias inunden su casa. Además, permite un mayor consumo de energía, lo que también para su factura es letal ya que aumentará significativamente. En este tema también es importante centrarse y asegurarse de que los sistemas de calefacción funcionen correctamente, lo cual no solo le ayudará a mantenerse caliente durante el clima invernal, sino también para que tenga buenas condiciones y esto ayude a que sus facturas se mantengan bajas, ya que según los expertos, la calefacción cuesta más del 50% del uso mensual de energía de un cliente, por lo que asegurarse que funcione correctamente es definitivamente una prioridad. Otro consejo que puede ayudarle es ajustar su termostato a 68 grados. Cualquier grado por encima de 68 añadirá un 3% adicional a la factura de electricidad. El clima invernal puede significar vientos fuertes, fuertes lluvias y tal vez incluso nieve, por lo que es crucial que se prepare en casa, ya que las unidades de emergencia para atender cortes eléctricos o problemas relacionados ya lo están haciendo. Y recuerde que en caso de un corte, en el caso de que haya una línea eléctrica que se apague, es crucial que se mantenga alejada de esa línea eléctrica caída. Si un árbol está contra la línea, recuerde que ese árbol podría estar energizado. Una tormenta de invierno es lo suficientemente mala y lo suficientemente estresante, pero ¿qué tragedia sería que si algún niño o algún adulto resultara herido o muriera como resultado de tocar algo como esto? Mantenga en mente estas recomendaciones. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.